Mis amigos de Carrefour y yo vamos a recorrer miles de kilómetros por toda España durante 7 meses con una misión vital, contar de manera muy divertida lo importante que es llevar un estilo de vida saludable, comer bien, una higiene correcta, hacer ejercicio. Esas son las claves que quiero transmitiros en nombre de Carrefour, que se preocupa especialmente por la salud de sus clientes. Si no fuera así, tal vez ni yo y este maravilloso autobús habríamos tenido la oportunidad de conoceros. Os invito a descubrir por vosotros mismos nuestra caravana de la salud. Espero que la disfrutéis y aprendáis los beneficios de una alimentación sana. Adelante amigos, pasen. Adelante.